A cambio de que ya no quieran matarme Fue una seria equivocacion No tan seria como la tuya Me temo Vain Dejémonos de todo este protocolo Señor Wayne Esto te ha costado tu fuerza La victoria fue tu derrota La victoria fue tu fuerza Teatralidad y prestidigitacion Factores poderosos contra los no iniciados Pero nosotros somos iniciados O no Bruce Miembros de la Liga de las Sombras Y tu nos traicionaste Yo a ti te excomuncaron De una pandilla de psicópatas Yo soy La Liga de las Sombras Estoy aqui para completar el destino de Razal Ghul Peleas como un jovencito Sin restricciones Admirable Pero equivocado Crees que la oscuridad es tu aliada Pero tu solamente la adoptaste Yo nací en ella Dejé que me moldeara Yo no vi la luz hasta que ya era un hombre Y entonces para mi no fue mas que ceguera Las sombras te traicionan Porque me pertenecen Voy a mostrarte lo que yo llamo mi hogar Mientras me preparo para traer la justicia Después te destruiré Tu preciada armería Lo acepto con gusto Nos hará falta Ah si Me preguntaba que se rompería primero Tu espíritu Oh tu cuerpo Oh tu cuerpo ¿Has了? és ¿が o bus , il eu o o o o Gracias.